Ya nos vamos. Estamos en Taco Bell para almazar y después vamos a ir a Yo No Se Doble para matar el tiempo porque salimos de madrugada y sí, no me quiero ir. Yo No Se Doble Yo No Se Doble Yo No Se Doble Yo No Se Doble Vamos a ir a un lugar que es una mina de oro, algo así. No Se Doble Yo 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 No Se Doble